Chulel, Chulel, taller de energía maya, en contacto con tu esencia ¿Qué es Chulel? Esencia Alma Aliento Espíritu Tonal Soplo interior Conciencia Chulel es un múltiple Eterno e indestructible Esencia impalpable del individuo Parte de lo invisible De lo mágico De lo sobrenatural De lo divino De lo sagrado Cosmovisión maya Chulel En la cosmovisión maya Chulel es el espíritu invisible alojado en el cuerpo humano y compuesto de trece partes Su desprendimiento o el de sus entidades constituyentes conduce a una enfermedad Episodio en el cual el oriente debe someterse a una ceremonia curativa especial Silencio y bastón para el camino que ivana el corazón y la mente Chulel Los pájaros no cantan Sino que dialogan con la comunidad Cantan sueños Y solo escuchan los que tienen Chulel Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Espero que lo recebemos Contrarnos con ese gran dios Con esa gran armonía Con esa gran paz Con esto que realmente cada uno de nosotros venimos gestando algo que necesitamos Ojalá lo encontremos el día de hoy En este instante En este momento Recuerda Que a veces las cosas no No son tanto la madurez sino que justamente cuando debe ir, ojalá hayamos llegado con ese momento especial a tu vida, a tu corazón, a tu esencia para dejarte lo mejor de nosotros, un rayito de oración, un rayito de plenitud y que encontremos lo más que en verdad venimos buscando así que vamos moviendo nuestro cuerpo para romper el día, comenzar el día, el movimiento significa en que todo está en movimiento y que nuestro sentimiento y emoción también está en movimiento, en que estamos en movimiento y que venimos para estar en ese movimiento nosotros creemos que cuando logramos liberar nuestro movimiento, logramos liberar nuestra reacción química y realmente es lo que hacemos, trabajar la reacción química pero es romper primero, es como todo, romper todo el cascarón romper toda frecuencia si te das cuenta es el codo el que realmente va rompiendo si me gusta caracoles, estás rompiendo estás rompiendo esto es lo que hacemos realmente, recorrera tenemos nuestra parte cultural recordemos que nuestra parte guerrera también es una parte de paz porque trabajamos con esta guerra interna y ahí es como logramos encontrarnos en nuestra paz si nos vamos a querer romper las contas, las contas del caracol y nuestra creencia es que realmente se vaya haciendo cada vez más delgado y es como rompernos la preparación de las alturas vamos jugando, jugando, jugando esto es el comienzo del juego de pelota pero más que nada es como destrabar la mariposa vamos jugando y vamos jugando este agotamiento es ir rompiendo con toda esa vibración eso que no nos da, no nos permite saltar, no nos permite saltar cortamos muchos trajes con muchas pieles nuestra ropa le llamamos pieles y a veces la tenemos que quemar para que? para que no nos sirve eso se llama limpia energética limpiar, bajar lo que ya no te sirve todo lo que ya no nos sirve hasta lo que no acordamos y no recordamos se vaya bajando cuando no hay mente estamos organizados un poquito más rápido vamos a ver bien ya agarro frecuencia vamos a ver bien goza, lo goza, lo goza, lo goza goza, lo pillas, lo goza siempre descansamos sin perder el tiempo, ese es el descanso Vamos, es tu vuelo, es tu fuerza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Un poquito más y rompemos. Vamos, vamos. Espera, agarro, un salto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 la sombra, es muy hermanado con la creatividad, por eso va creando su movimiento, su gesto, crear algo diferente de lo que estamos haciendo siempre, es muy importante. Se le están cambiando nuestros sensores, de todo el cuerpo, cuando nuestros sensores están hinchos, pues imagínate, si somos un vehículo y somos una máquina perfecta, tienes el poder de transformarte, de crearte, es muy fuerte, esto si es fuerte, a que le vamos a llamar, a que todos sus músculos los vas a hacer, es romper el buscador y date cuenta, es donde está la visión, tus ojos abren lo más que se puede, así que vamos, pero que sientas que te levantas, que te leves, que hay algo muy especial, algo muy esencial, a lo que venimos, se llama libertad, eso es, vámonos, un poquito más, vámonos, más rápido, que tenga sentido, vamos, que tenga sentido de orientación, eso es, vámonos, descansamos, 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 pero con un poder, con todo lo que nosotros querramos, y vomimos, ahi, sal techniques, a la hora, ya estamos lo más, el preguinero, así, y se supone que una de las líneas, y despertar a otra realidad, con fuerza, con energía y con poder, con poder arrasar el cielo con todo nuestro cuerpo, esa es la maravilla, con actitud, con fuerza, con ánimo, conocemos los latidos del corazón, conocemos desde la parte científica, médica, espiritual. Es con garra, es desgarrando todo lo que no te sirve, es con garra, con fuerza, volvemos a buscar algo, quebramos, siempre asombrándote de aquí, ¿cómo estás? poniendo toda tu fuerza en tu cuerpo, se llama poder, ese es el poder del jaguar, a la mujer jaguar, la transmutación de lo rojo, a lo violeta, a lo más hermoso, a lo más maravilloso, vamos, como cajilla, es tu propia energía, tu propio poder, ahora sí, hace ese movimiento de mujer, ese movimiento de caballero, eso es el que quieres expresar, ahí está, eso es el que quieres expresar, ahí está, eso es el que quieres expresar, ahí está, eso es el que quieres decir que te vas a buscar, eso es el que quieres expresar, eso es el que quieres expresar, que te vas a buscar, ¡Vamos, vamos, vamos! Pero date el descanso en el moñín Relaja tu mente, tu cuerpo, tu espíritu Por agradecer lo que te de, solo gózalo, por favor Por eso es el ser, el que te da un gozo interior La visión no tiene ruintes Recordando algo Como con sentimiento y emoción Ahora si saltamos, así Buscamos, buscamos Cuando estamos pesados tenemos que buscar la forma de agarrar un buen campo magnético Una buena termal como la que se está produciendo Y desde ahí ya salgamos Ahora ya salgamos Otra vez, hasta donde tu corazón te dice Cuando te canses mueve las manitas, mueve las manitas Lleva tu mente más arriba de lo que te imaginas Con tus manitas te va a dar un equilibrio Subir y 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 subir, subir, subir Eso es subir la energía ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Eso es, vámonos, vámonos No te canses de lo bueno Cánzate de lo malo pero no de lo bueno ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Bájale! Relájate, descansa Viene algo más hermoso Te voy a pedir el favor de que lo detengas No bajes las manitas, que lo detengas Cuando sientas que te estás cansando Rompe algo Se eleva mucho más Gózalo, gózalo que ya vamos a terminar Vamos, ¿estás listo? ¿Estás lista? Prepara tu cuerpo Que sonrisa de tus metas Recuerda que no es competitividad Si no al contrario Son metas, metas y metas Es bajar realidades Así sea Y es que contigo Ha sido un gran honor Si siguiera siendo un honor He visto que ha sido un gran sagrado ¡Ey! ¿Rompe tus sellos? ¡Tres! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¿Cuántos llevamos? ¡Cinco! ¡Otro más! ¡Seis! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Diez! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Diez! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Doce! ¡Vamos! ¡Dócelo, gózalo! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Doce! ¡Viene el mero bueno! ¡Vámonos! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo que ya vamos a terminar! ¡Gózalo, gózalo, 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 Subimos nuestra energía, así, jugamos a nuestro magnetismo, dando lo mejor de nosotros, lo más hermoso, ayudemos a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestros continentes, a nuestro país. A nuestras casas, oficinas, lugar de actividad, de oración. Ese es el ser, ese es el ser divino. Pero ese ser divino tiene que tener una raíz. Así que, ahora, ve bajándolo y guárdalo en el lugar más hermoso que es tu corazón. Descansa tu mente, tu cuerpo, tu grande espíritu. ¿Relajamos? ¿Preguntas o dudas? Vámonos, vela. Aquí la mexica. ¡Voy! ¡Eso es verdad! ¡Básalo! ¡Básalo! ¡Que ya se va a acabar! ¡Básalo! ¡Básalo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. A llenar todo tu cuerpo, toda tu energía de esa abundancia, prosperidad. Ese es regalo especial, así que gózalo. Recuerda, no esperes. Ya lo tienes, busca tus bodegas, hay muchas herramientas, hay muchas cosas que volver a crear, que volver a rescatar, que volver a compartir. Crear un mundo sin expectativa. Ya te cuento, ya te cuento, no tiene forma, tiene millones de formas. A eso le llamamos diamante. Una energía diamante. Una energía diamante solamente se frío. Sonríete con tu mismo movimiento, a ver qué pasa. Sonríete con tu mismo movimiento, a ver qué pasa. Se llaman manos de creación. Sonríete con tu, a ver qué pasa. Sonríe. 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 Amén.